¿Qué les parece si repasamos una victoria más? Y de San Lorenzo, el ciclón en su racha imparable en esta Liga Nacional, continúa con su gran momento. Fue victoria en obras y 87 a 63 frente a Bahía. Se cobró una nueva víctima para sostener su invicto. Y claro, tuvo otra vez a la gran figura del partido, que fue, como en las anteriores ocasiones de ser olímpico, Walter German encestando 24 puntos, 8 de 2 en dobles, 3 de 6 en triples, 5 de 6 en libres, además tomando 9 rebotes. Más claro la tarea de los extranjeros, de Fils con 16, y de Lideca con 12 y 8 rebotes. Aquí atentos con lo que sucedió en el estadio, el golpe terrible que se dio Fils. Ahí lo vemos, chocando con ese cartel. A tener en cuenta esto, a tomar recaudos en la Liga Nacional. Se juega al límite también. Seguramente la preocupación fue grande en ese momento. Con el equipo de Ginovili, erró bastante. Falló en cada intento por contrarrestar el juego del ciclón, que desde el arranque se hizo dueño del partido con una gran efectividad. No perdonó ninguno de los contraataques, aprovechó todas las pérdidas del equipo de Ginovili. Ginovili intentó, va a ir a recortar diferencias en varios pasajes del encuentro, pero siempre chocando contra sus liberaciones y, por supuesto, con lo que fue la gran tarea de Walter Hermann, el campeón olímpico en Atenas 2004. Los cuartos finales solo sirvieron para acentuar aún más las diferencias y la jerarquía. En el equipo de Julio Lamas, afianzando sin dudas su supremacía y dándole más allá del juego de Redivo.